Hola que tal amigos, hoy les traigo, como descargar virtual de J8-3-Full. Primero vamos al link de descarga, que está en la descripción del video. Le damos descargar y esperamos. Yo no lo bajo porque ya lo tengo. Antes de extraer es necesario desactivar su antivirus. Damos clic derecho y extraer aquí. Abrimos la carpeta, y abrimos el instalador. Aceptamos los términos, y damos en instalar. Esperamos a que se instale y damos en close. Ahora buscamos firewall de Windows. Nos vamos a configuración avanzada, luego a reglas de entrada y sigan mis pasos. Ahora nos vamos a reglas de salida y repetimos el mismo proceso. Ahora regresamos a la carpeta y abrimos la carpeta R2-R. Damos doble clic en virtual host patch. Se nos abrirá esta ventana y damos enter. Ahora abrimos el crack. Ponemos el correo electrónico que querramos. Y damos en generate y abajo dirá que el producto ha sido activado. Damos en exit. Ahora abrimos el programa. Vamos a configuraciones. Licencia, y como podemos ver nuestro programa está full. Bueno amigos eso ha sido todo. No olviden suscribirse y darle me gusta al video.